hola vamos a dibujar hoy estos cuatro modelos de coronas vamos a empezar por la primera trazando un pequeño óvalo que va a ser la abertura inferior de la corona dibujamos lo que sería la parte del aro donde se sujeta y a partir de ahí vamos a hacer unos triangulitos más alto de la parte central y más cortitos los otros en total cinco unas pequeñas bolitas a modo de perlas o joyas en las puntas y aquí podemos trazar por rombo rectangulitos cuadrados lo que queramos serán las joyas de esta corona aquí la tenemos ya veis lo facilita que es para la corona número 2 hacemos el mismo método un óvalo para la parte del agujero debajo y como veis aquí una especie de lágrima o gota del que salen otras dos formas redondeadas trazamos en el medio la misma forma y completamos la forma exterior eso con unos pequeños arcos por la parte de dentro dibujamos esta línea y las joyitas aquí abajo parte de arriba una cruz que se une con una bolita una esfera a la corona podemos dibujar ahora todos los adornos que queramos yo voy a poner pequeñas perlas a lo largo de cada uno de estos arcos en la parte exterior con unos circulitos es suficiente se queda como con muchas joyitas me recuerda esta corona a la de los reyes católicos o bueno coronas así más antiguas estas ya no se usan tanto también depende de los países hay coronas diferentes es un poquito más elaborada pero veis que difícil no es tampoco y bueno no es la corona tradicional de puntas dibujo aquí algún detalle más y nada ya la teníamos lista luego la podemos colorear la corona número 3 hacemos el óvalo que hacemos siempre partimos siempre de la misma idea hacemos otra parte más dorada o de adorno y ahora desde el punto medio veis hacemos los mismos triángulos de antes pero de manera diferente es como más cortita tiene los pinchitos más cortos los repaso por debajo para darles un poquito de grosor en este caso en vez de bolitas pues voy a poner corazoncitos que sujetan unos óvalos son unas joyas o unas gemas que van ahí colocadas un rectángulo y perdón un rombo otro rombo y le doy un poco de volumen a la parte de abajo pues esta corona sería más típica de un rey la otra parecía más de una reina la anterior y ya vamos a por la cuarta corona la cuarta forma vamos a hacerla un poco más exagerada y es hacer los triángulos más grandes hacemos tres centrales con su bolita una gran gema aquí adelante una piedra preciosa la marcamos quizá en oro y hacemos los tres picos que se verían por detrás en este caso al ser tan altos merece la pena que los dibujemos para que se entienda mejor la corona y ya está casi incluso es más fácil que las anteriores y mirad qué bonita no pues aquí están las cuatro coronas las he coloreado en este caso con photoshop lo he hecho en el ordenador para daros una idea y si te gustan mis tutoriales de dibujo suscríbete y aquí te dejo otro par de ideas una estrella de seis puntas y cómo dibujar un corazón de dos maneras diferentes adiós